Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos en el mapa de Villa Y si, como bien podéis ver en el título, el operador más odiado de R6, no, no es Warden, ya os lo digo yo Bueno, a ver, Warden no es el operador más odiado de R6, pero si que es el operador que no se coge ni dios, ¿no? Pero, no, pero a ver, hoy, ya sabéis, hoy, si, claramente, pues yo que sé Tenía ganas de hablar, tenía ganas de hacer el típico vídeo, este que hacemos nosotros, es muy popular aquí en mi canal Y para hablar de un personaje, contar, pues, lo que opino sobre ese personaje de R6 Ehm, sabes, sus pros y sus contras, no sé, hoy vengo a hablar sobre el operador más odiado de R6 Y cuando hablo del operador más odiado de R6, antes de todo, decirme qué operador pensáis que es ¿Qué operador pensáis que es? Dejadme en los comentarios para daros el vídeo Y lo voy a decir ya, eh, lo voy a decir ya, espero que no hagáis trampas, tío, yo que sé, ¿sabes? Estamos hablando, chavales, de Blitz Pero, antes de todo, deciros de que hay un sorteo activo abajo en la descripción de un year más Si te quieres ganar un year más, totalmente gratis Amigo, participa y mira, hablando del personaje más odiado Tenemos a su hermano, por así decirlo, en el otro equipo Y... y eso, el operador más odiado, muy sencillo Hablamos de Blitz, señoras y señoras, la verdad que sí El escudo alemán Que, sinceramente Da un asco Que no lo podéis ni imaginar Más que nada, ahora voy a explicar el porqué Y ahora cuando estemos en el bando atacante Lo jugaremos y lo probaremos Más que nada, sobre todo, por cómo se usa o cómo Es la forma de utilizarse, ¿no? Mucho, mucha gente compara A ese operador Vale, no estoy jodiendo eso, vale Mucha gente lo compara, tipo, con montaña Porque son los dos escudos, ¿sabes? Y dices, vale, si me quitas a Blitz del juego, ¿por qué no a montaña? Y es que, literalmente, aunque sean dos escudos Cada uno se utiliza de una forma muy, pero que muy distinta Y a lo que me refiero con eso Es que Blitz se utiliza de una manera Y montaña se utiliza de otra Aún así, siendo los dos escudos Por así decirlo Uf, qué buen tiro Qué buen tiro, ¿verdad? Vale Esto está reforzado, ¿no? No sé dónde está Buena El último está en balcón Tío, para, eso era el madero Puto madero, he colado Hostia Vamos a sacarnos en caja fuerte Vamos a botar Yo qué sé, este pavo no va a pulsar hasta 10 segundos Venga Pues lo que os iba diciendo ¿Vale? Lo que os iba diciendo Hoy vamos a hablar de Blitz Y por qué lo quitaría yo del juego ¿Vale? Ya sabéis que a mí de vez en cuando Me gusta hacer este tipo de vídeos Os encantan las cosas como son Así que amigos Si te gusta el vídeo Y déjame tu opinión Lógicamente Abajo en los comentarios Que es por esto Por lo que hago este tipo de vídeos Para saber lo que vosotros pensáis Y para saber lo que vosotros opináis En base a lo que hablamos ¿No? Y es que Lo he dicho Hablando de Blitz Como he dicho antes Blitz y montaña Aunque sean los dos escudos Se utilizan de una forma muy distinta Los dos Quiero decir Por ejemplo Voy a decir una cosa que puede hacer montaña Y una cosa que no puede hacer Blitz Una cosa que puede hacer montaña Es muy simple Realmente una cosa que puede hacer montaña Es quedarse en una puerta Utilizando su habilidad Taponando la puerta entera Y sin ningún tipo de posibilidad Al defensor que pueda matar A tu compañero atacante ¿No? A tu compañero Zermel Vamos a poner un ejemplo Sin embargo Si Blitz Se queda En esta puerta ¿Vale? Si Blitz Se queda en esta puerta ¿Vale? Te vas a quedar agachado Porque si te paras Te ven los pies ¿Vale? Y aparte te ven la mano Eso es otra cosa Que el de ahí por ejemplo Te puede disparar en la mano Y te puede matar perfectamente Es que Realmente Puedes tener a un pavo aquí Y rápidamente coger ¿Vale? Tener en cuenta Que hay una persona ahí ¿Vale? Holdeando la puerta Le da el call Ese pavo Que está el Blitz aquí Y de que aquí tiene el Master Y este pavo Lo que hace Es Y hacer un fast beat Y matar al Zermel ¿Sabes? Hacer un prefire Y matar al Zermel Eso por ejemplo Con montaña No podría hacerlo Pero con Blitz Sí Muchos de vosotros me diríais Hostia Pablo Pues me diría el Flash Sí Pero el pavo Imaginaos que tiene chorla Y se lo lleva ¿Sabes? Eso es a lo que me quiero referir Por el tema de cobertura ¿Quién da más cobertura? ¿Y quién da más seguridad? Por así decirlo Es montaña Lógicamente La habilidad es Consiste en eso Por así decirlo ¿Sabes? La habilidad de Blitz Es muchísimo más agresiva La habilidad de Blitz Está hecha para matar ¿Vale? La habilidad de Blitz Está hecha para Acercarse mucho más rápido A los enemigos Y tomar zonas Mucho más rápido ¿Vale? Que eso Por ejemplo No puede hacer montaña Pero También te digo una cosa Y es que Como hemos comentado antes Con montaña Vas a ir más seguro Y con Blitz Vas a ir menos seguro Pero es que Por lo que da menos Por lo que da más asco Este personaje Lo que es Blitz Es por el tema De las combinaciones Que tiene con otros personajes Muchos de vosotros Os habrá pasado Que os habéis encontrado Un lío En la misma partida Y un Blitz Imaginaos lo que es eso No me voy a poner A explicarlo Porque muchos de vosotros Prácticamente todos Os habéis encontrado Un combo de ese estilo Y la verdad Que es asqueroso Ya sabéis Lo típico De que El Blitz Avanza el primero Dronea una persona Detrás del Blitz Para darle toda La información posible Y detrás Del Blitz Va un Leon Por ejemplo O una persona Un As ¿Vale? Van en fila india Eso es lo más asqueroso Que he visto en mi vida Literalmente Que Vayan corriendo Como monos Terrusen el punto Como monos Y en cuestión Y en cuestión De 10 15 segundos Estén como monos En el side Corriendo sin parar Y metiendo flashes ¿Vale? Como un simio El Blitz Es lo más estúpido Que he visto en mi vida En serio ¿Qué escudo me lleva Un flash? Es que no es No es la lista Por así decirlo La habilidad Ya de por sí ¿Sabes? Pero es que Por así decirlo No No En L6 No le veo el sentido Al operador ¿Sabes? Sin embargo A montaña Si que le veo el sentido Tío A montaña Si que le veo el sentido Porque da muchísima Más información One more Onasho ¿Vale? ¿Vale? Queda un enemigo ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Eso es Bueno Lo que os iba diciendo Que sinceramente Blitz Es un personaje Que literalmente Yo, eh Piensa así No tiene sentido Que esté en el juego No tiene sentido Que esté en el juego Porque aparte De que su habilidad No es realista Su habilidad Es lo más asqueroso Que he visto en mi vida Que se te acerque Un puto escudo Corriendo delante tuyo Y te metan flash Y te mate Y tú no tengas Prácticamente oportunidad De matarlo Me parece Súper nefasto Quiero decir Da igual Las cuantas veces Tengas que nerfear A ese personaje Que va a seguir Siendo asqueroso ¿Sabes lo que te quiero decir? Va a seguir siendo Una mierda ¿Sabes? La gente lo va a seguir Odiando Por el simple hecho De que Simplemente La habilidad Ya da asco Que te venga Un glitch Corriendo Y detrás de él Te venga un dron Y detrás de él Te venga Una as Da un asco Que te cagas Sin embargo Montaña Es algo totalmente distinto A ver Totalmente distinto Es algo distinto A lo que es glitch Montaña También se puede hacer Que vaya en montaña Adelante Un dron detrás Y una as detrás ¿Sabes? Pero el montaña No tiene un puto flash Que literalmente Cuando vea un personaje Lo fije Como si tuviese Wallhack Vaya detrás suyo Y cuando tenga la oportunidad De flashearle Lo flashe Y el pavo No tenga oportunidad De matarte El defensor Cuando hay un montaña Y llega un pavo detrás Tiene oportunidad De matarte Al montaña Y al asco Cuando un defensor Ve a un glitch Y a una asco No tiene prácticamente Oportunidad De matar a esa gente Si son buenos Repito Si son malos Si Yo te digo Una persona Que sepa utilizar Blitz Yo por ejemplo No tengo ni puta idea De utilizar glitch Todos los personajes De literal 6 Que es una cosa Que me encanta Necesitan tener Lo mínimo practicado Para saber utilizarlo ¿Sabes? Que hay que utilizarlo Un mínimo de tiempo Para aprender a utilizarlo Puede ser Lo más sencillo posible Puede ser Que le tienes que dar A un simple botón Pero si no sabes Utilizarlo No vas a hacer Lo que de verdad Se puede hacer Con ese personaje En esta partida O en esta ronda De los 6 ¿Sabes? Así es como pienso yo Pero vamos Que el glitch Me parece un operador Asqueroso Y sinceramente Pues Lo pueden nefear Todas las veces Que tú quieras Lo pueden tocar Todas las veces Que tú quieras Pero va a seguir Siendo glitch Va a seguir teniendo La habilidad Esa del demonio Y sinceramente Eso Es lo más asqueroso Que hay ¿Sabes? No sé En qué pensaron En sacar un escudo Que vaya corriendo Literalmente como un toro Y que encima Te pueda meter un flash No sé En qué Pensaron Para sacar El personaje Hace Tanto tiempo ¿Sabes? El glitch Para la gente Que no sepa Blitz Lleva desde el inicio El del 6 Blitz Lleva 6 años Ya ha metido En el juego Desde la alfa Creo que lleva El glitch Ya dentro El juego Más de 6 años Más de 6 años Queda un enemigo El último es el bug No ¿O no? Si creo que si ¿Va a pasar por la puerta? Amigo, te quedan 25 segundos Mátame También te voy a decir una cosa Y es que Blitz es un personaje Que la verdad es que Como no estés con un buen equipo comunicado No vas a hacer mucho No vas a hacer mucho Sin embargo con un montaña Si que harías un poquito más Porque simplemente quedándote en una puerta Donde puedas cubrir a tus compañeros Perfecto Pero sin embargo Blitz Blitz es un personaje muchísimo más agresivo que montaña Blitz es un personaje de ir siempre por delante Por delante, por delante No quedarse quieto Porque tiene muchísimos huecos donde lo puedes matar Tiene muchísimas partes donde tú puedes Matar a Blitz Si se queda quieto Es a lo que me refiero Blitz siempre va a ir contra ti Blitz siempre te va a jugar agresivo Porque como te juegue pausado Vas a ganarle Simplemente matándolo Ya sea por los pies O matándolo simplemente por la mano Que coge la pistola Simplemente por eso Pero vamos Que yo que sé No sé Pero Simplemente lo que yo no entiendo Es el tema de la habilidad Yo no veo en la lista Que vaya un escudo Que sí ¿Sabes? Los típicos escudos estos que van como Blitz Sí Eso claro Por supuesto Pero que sea Tipo Que vaya corriendo el pavo Y que meta un flash En serio No tiene sentido No tiene sentido No sé No sé qué sentido Le vea la agenda Pero vamos La idea sí La idea sí que es realista Tío Me pica la oreja La idea sí que es realista Claro que es realista ¿Sabes? Pero ni de coña La habilidad es realista Es muy increíble La habilidad Vale ¿Qué haces? Vale 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 Pues vamos a Al tirano por aquí Vamos a intentar hacer algo No Me mata Me mata Me mata Buena Buena Qué buena chaval Eso es Me lo ha salvado Obvio Vale A ver ¿Cómo hacemos esto? Yo no he utilizado Llevo sin utilizar a Blitz Literalmente Muchos meses Incluso años Te diría yo Me atrevería a decirte Años Vale Eso está reforzado No sé si tengo a alguien Pasillo Bien Kale ahí Tomando el pasillo Oh Hostia Kale ¿Kale? 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 Kale Bien amigo Vale La cosa es No puede venir una cosa Una persona por detrás Vale Voy a tomar Voy a tomar Lo que es No ¿Qué? Comerle 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 Esta flash Is flash Is flash Is on the corner Is on the corner Yuchi Bueno amigo Eso es Es que no tengo ni puta idea Utilizar Blitz Las cosas como son Son malísimos con Blitz Y más con los Girish También te digo Tiene que ser un mérito muy grande Utilizar a Blitz De puta madre con Girish Contra gente Pues mínimamente Que sepa jugar Contra gente que sepa Mínimamente jugar Así que nada Chavales Yo con esto me despido Ya sabéis que simplemente No hago este No hago esto Ni para tirar hate Ni mucho menos ¿Sabes? Pero Si que hago Este vídeo Pues yo que sé Para Hablar un poquito Dar mi opinión Sobre el personaje Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Adiós Dejame abajo en los comentarios Tu opinión Nos vemos Adiós